¡Vamos a bailar, gente! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Suelve, dice! ¡Así! Porque en esta vida nos llamamos solo cuatro, Pablo pero también nos bailamos lo que hemos costado y las cosas bonitas que nos hacen en esta vida ¡Vamos a cantarnos conmigo, Pablo! ¡Suelve, dice! ¿Sabes la tesura? Me llevo a levantar mi cuerpo vacío ¿A dónde me voy? ¿Sabes la tesura? Me llevo a levantar mi cuerpo vacío, hermano ¿Qué querés la tesura? Es que no votar Así, así ¿Vamos a bailar? ¡Vamos a bailar todos! Tengo una traveling you want Let's go ¡Disney! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!